Música Entonces estamos aquí En la primera partida de MOTAR COMBAT Este tipo de modo de presentación Hemos empezado todo han llegado sus ceros oh my god, que difícil yonick kate, aunque no tiene la misma repopio que ese que épico gente para abajo yonick kate, aunque no tiene la misma repopio que ese que épico gente para abajo que fuera oh my god que murphy te burro vamos a pelear que? he peleado a ti me primera partida de batalla a ver si ok gente ooooh, ahí hicimos nuestro primer combo del juego, yo que no he jugado mucho que increíble ooooh, primera victoria ahora hay algo que un juego que no sabía ni cómo fue que yo lo hice le ganamos a nuestro primer contraincante de la motarjomba épico gente sonia que no se senten de la motarjomba de la motarjomba yo no sé de la motarjomba despegados de la motarjomba de la motarjomba se nos asumió de la motarjomba ¡Suéltame! 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 ¿Qué tienes que ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Suéltame! 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 No sé cómo Cómo se agarrara ¡ ahh! Tengo que la de... ¡Oh my god! ¡Qué épico! ¡La fatada! ¡Oh my god! No puede ser, no puede ser Se cubrió Lo ganó la primera patira Pero tengo que ver que hay otra cosa más Parece que podemos agarrar el carro No sé cómo Hay algo No, no está O le ganamos de pura chespa, gente Le ganamos de pura chespa De pura chespa De pura chespa ¿Estás bien? Nos hemos jugado mejor que los hombres Le damos a la lista de cosas que el chino va a responder ¿Estás sierva? ¡Suscríbete al canal!